¿Usted habla con el dueño? ¿Para que le pusiera gasolina? No, te estoy preguntando para saber si yo hablo. Yo soy periodista y necesito saber si ahora para cargar combustible hay que hablar con el dueño de la estación de servicio. Sí, porque está cerrado ya. Ah, está cerrado. Ok. ¿Y por qué él cargó? Chévere. Vamos a ver si a mí no me van a echar gasolina. Creo que tú tienes que quedar en el carro porque... ¿Dónde está el dueño? Allá. No le está negando. ¿Pero por qué tengo que hablar con él? Porque él es el dueño del... Ah, bueno. Yo no soy el dueño del carro. Ah, bueno. Yo no soy el dueño del carro. Ah, bueno. Yo no necesito cargar combustible. La persona que estaba delante de mí vino, cargó, se fue. Sí. ¿Puedo cargar? No. ¿Por qué? Porque es un foro que estoy haciendo. ¿Eso es un favor? Ah, ahora para echar gasolina hay que pedir favores. No, no, no. Bájame, te voy a explicar. No, no, te estoy basándolo vos. Ok. No, no, escucha un momento. Ajá. La estación de servicio está cerrada. Ajá. No, no. ¿Pero hay gasolina para lo que te piden el favor? No, no, es que ese carro es mío, amigo. Este es mi negocio. Ah, ese carro es tuyo, pero cuando le pregunté no me dijo que era tuyo. No, no, no. Pero igualito, tiene tipo de nombre que esté bien. Porque esto está cerrado. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Román, ¿me estoy grabando? Román, sí, estoy grabando, soy periodista. Ah, bien. Y tuve mi derecho de grabar porque necesito combustible y entonces no puedo echar. Con esa actitud no vas a conseguir. No, es que yo no estoy teniendo ninguna actitud. Yo no tengo por qué pedir favores a ti porque yo no te conozco. No, claro, pero escucha que hay estaciones de servicio que están dispuestas para eso. Nos llega el combustible y se nos termina y ya. Pero no se terminó porque le echó combustible. Claro, amiga. O sea, tienes gasolina. ¿Por qué está cerrada la estación de servicio? Porque no tengo combustible para despachar al público. Ah, pero ¿y ahorita cuando cargaron la camioneta? Claro, porque es un favor que estoy haciendo. Ah, ¿tú haces favores? Y vehículos oficiales también le tengo que echar por reserva esta testa. Ah, ya. Así como si es que está ahí, mira. Ok, esa que aquí es para ustedes y para la familia tuya. Hay una disposición, hay una disposición expresa para eso. Por eso está llegando combustible racionado, racionado para toda la atención de servicio. Ok, pero entonces yo no puedo cargar. Claro que puedes cargar en una estación que esté abierta, operando para el público. Ah, esta no está operando para el público. Ahorita no le sé si, señora. No, no, no. Mira, la mayoría de las estaciones de servicio conozco ustedes que tienen combustible. Claro, no, no, ya va, ya va. Nosotros tenemos... No, no, te voy a explicar cómo opera esto. Nosotros tenemos una reserva estratégica, una reserva. ¿Sabes qué es eso? Una reserva. Pero no se le puede despachar así a todo el mundo. Tengo que pedir resguardo, toda esa cuestión. Es una cuestión de por qué en materia estratégica no es por voluntad mía ni mucho menos. Ajá, ¿y a ti quién te da esa instrucción? El gobierno. El mismo gobierno. Claro, claro. Bueno. O sea que tú no tienes problema que yo divulgue esta información porque tú estás consciente que tú lo estás haciendo por órdenes del gobierno. ¿Gobierno es una mierda entonces? No, 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 ya escucha. Hay un racionamiento, escúchame. Hay un racionamiento por el aumento del combustible. Están racionando por el aumento del combustible y por la fuga. ¿Es que ya aumentaron el combustible? No, 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 no lo han aumentado. Mira, explica, no lo han aumentado. El racionamiento es... ¿Es para qué es en el carro? Que el carro mío está prendido, mamá. Antes había... Exacto. Por la fuga, por la pimpina, por todo lo que está pasando. Pero aquí no estamos en fortera con Colombia. Claro, amiga, pero la gente lo está sacando. Yo no sé qué pasa. Mira, aquí llega el combustible y se hace una cola. Todos los días lo mismo. Y todos los míos me bajan los 23 mil litros todos los días. A cualquiera que llegue a la altura y se me agota. En condiciones normales no era así. No era así. Yo no entiendo porque así se acabó. Primero dijo que no hay. Después que hay, pero que ha racionado. Ya va, escúchame. Aquí tengo un ejemplo. Este señor que está aquí. Un vehículo oficial. A él sí, porque es PDVSA. Sí, porque es un vehículo oficial. Yo no, porque como yo no soy PDVSA. No, mira, no, ya va, ya va. Lo que pasa es que para los particulares, para los particulares tienen que ir a las estaciones de servicio que están abiertas, que están operando para el público. No hay ninguna abierta. ¿Sabías eso? No, yo no sé. A mí se me terminó a la 1 y media. A mí se me terminó a la 1 y media. A mí se me terminó a la 1 y media. A mí se me terminó a la 1 y media. Aquí también se terminó como a la 2 también. Porque se nos agota. Bueno, mira, de todas maneras, yo te voy a decir algo. Como esta información que tú me estás dando, déjame dar un momento. Esto no lo ha dicho ni el presidente, ni el gobernador, ni ningún alcalde. No, no, ya va. Y ahí no hay un letrero que diga que se le va a echar a las personas referidas o institucionales. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, fíjate lo que te pasó ahí. Cuando yo vi que le estaban cargando, me metí inmediatamente, ¿ves? Claro, claro. Mi recomendación es que lo hagan público y notorio porque si es un lineamiento. Nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos. Pero no, no está bien. Yo te entiendo. Yo lo que te digo es que si... El negocio de nosotros es despacharlo lo más rápido posible. Porque, coño, no queremos ir para nuestra casa, porque todo es agotado para nosotros. Yo lo que digo es que si es un lineamiento, pónganlo ahí, ya uno sabe. Sí. ¿Ves? Ahí nos evitamos esto. A mí me gustaría que esta información fuera oficial, porque cuando es una información oficial, ¿sabes? Uno ya sabe. Epa, no. Efectivamente, hay racionamiento de gasolina porque la están contrabandeando. No, no. Y el presidente de la república, el gobernador o los alcaldes ya anunciaron que en algunas estaciones de servicio hay una reserva que tiene que quedar ahí por contingencia, por emergencia y para las instituciones como en este caso PDV, me imagino que Cantebé, en fin, cualquier otra institución del gobierno que requieren de la gasolina. Pero eso lo deben hacer públicos porque aquí no hay ningún problema si esto es así. Es falta de comunicación. Claro, fíjate tú que todos los días está llegando. Aquí llega todos los días media gasolina. Todos los días, amiga. Y se despacha. Aquí al lado lo mismo, así. Ahorita usted se dice cuál está bien. No, no, no te preocupes. Ya.